Catalina, ¿acaso nos recuerda que habíamos decidido que Manuel debió olvidar los aviones? Entonces usted va y le ayuda a arreglar ese aparato del demonio. Lo que habíamos decidido es tutearnos ahora que somos familia. Contéstame la pregunta, Catalina. Hasta donde yo recuerdo no decidí nada de eso, ni tampoco Manuel. No, lo hicimos la marquesa y yo porque era lo más conveniente. ¿Para quién? No para mi hermano. Para cualquiera que lo quisiera, vivo. Yo lo quiero vivo como la quemas. Fue el mismo médico quien nos dijo que no le habláramos de ese cachorro. Lo único que dijo el médico es que Manuel debía recuperar la memoria por sí mismo. Y así lo hicimos. ¿Ah, sí? ¿Creándole recuerdos falsos? Fue por su bien, Catalina. ¿Y qué bien hay en hacerle creer que vivió una vida falsa que nunca existió? Porque yo no veo ningún bien ahí. Uno muy claro, que se olvidara de los aviones de una vez por todas. Los aviones eran su pasión, su vida. Por eso cuando Hanna decidió arreglar el de Manuel, yo lo ayudé. Catalina, lo siento, pero no te comprendo. ¿No ves que cualquier día Manuel se va a matar? Manuel tiene derecho a elegir si quiere seguir volando o no. Esa decisión es suya, ni tuya ni mía. Pero ¿cómo eres capaz de decir eso? Porque volar era su vida. Y no se le puede negar esa verdad. Sí, y tuvo dos grandes accidentes en apenas unos meses. Y tú sigues insistiendo en eso. Y seguiría insistiendo si hubiera un tercer accidente. Así que tampoco valoras la vida de Manuel. Tanto diría yo. Que quiero que sepa qué hacía antes del accidente. ¿En qué mala hora, Catalina? Si lo hubiera sabido. ¿Qué habrías hecho? ¿Destrozarlo? Sí. Hubiera destrozado ese avión más aún de lo que estaba. No sé en qué cabeza cabe, Catalina. Ayudarle a reconstruir ese avión. Y encima hablarle de cuando volaba. ¿Qué te pasa, Jimena? ¿Por qué tienes miedo a que Manuel recuerde? Ya te lo he dicho. Para proteger su vida. Seguro que es por eso. Pues creo que es por eso. Pues ya ves. Yo creo que es por otra cosa. ¿El qué exactamente? Porque te da miedo lo que Manuel pueda sentir, si recuerda. ¡Suscríbete al canal!